Buscando la manera de no devolverte menos de lo que tú a mí me das Buscaba algún detalle que pudiera impresionarte y podértelo comprar Pero al no encontrar nada que a tu amor se le acercara y mucho menos comparar Vine a tu lado a preguntarte, que te hace falta para darte lo que escuché me hizo llorar Tú me dijiste abrázame, no me hace falta nada abrázame Porque contigo tengo todo, te lo juro y sobre todo cuando me dices te amo Tú me dijiste abrázame, que es mi mejor regalo abrázame Si quieres darme algún obscenio, cómprame todo tu tiempo y quédate siempre a mi lado Pero al no encontrar nada que a tu amor se le acercara y mucho menos comparar Vine a tu lado a preguntarte, que te hace falta para darte lo que escuché me hizo llorar Tú me dijiste abrázame, no me hace falta nada abrázame Porque contigo tengo todo, te lo juro y sobre todo cuando me dices te amo Tú me dijiste abrázame, que es mi mejor regalo abrázame Si quieres darme algún obscenio, cómprame todo tu tiempo y quédate siempre a mi lado Mis ojos se nubraron y de pronto mi garganta se nubaban las palabras Por sentirme afortunado de tenerte aquí a mi lado, lucero de mi alma Tú me dijiste abrázame, no me hace falta nada abrázame Porque contigo tengo todo, te lo juro y sobre todo cuando me dices te amo Tú me dijiste abrázame, que es mi mejor regalo abrázame Si quieres darme algún obscenio, cómprame todo tu tiempo y quédate siempre a mi lado Música Música Gracias por ver el video.